Guzmancito, si no tienes nada que hacer, voy a ir al gimnasio. ¿Te acompaño? No, 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 ni el caso. Me voy a quedar todo el día en la casa, así que tienes el día libre. Siendo así, voy a aprovechar para ir a visitar a los Arriaga. Está bien. Y por favor, dale mis saludos al súper, súper hermano. Sí, claro. Francisco, escuché que vas a ir a ver a los Arriaga. ¿Puedo ir contigo? Claro que sí, señorita, yo la llevo. ¿No te importa, Niki? No, 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 tía Adri, cero que me influya. Al contrario, llévatelo. Ay, gracias, Niki. De nada. Voy a hacer una llamada. Te espera afuera, Francisco, por favor. Sí, señorita, no tardo. De nada. Hola, Adriana. Roy, qué sorpresa. Vine a darle a mi flaquita una magnífica noticia. ¿En serio? ¿Qué es, Roy? Con permiso, te espero, Francisco. Que te vaya bien. Adiós. Bye, tita. ¿Cómo está la mujer más hermosa de esta casa? Ya, Roy. Dime cuál es la noticia. Esta noche mis papás vienen a cenar. A cenar. Aquí, Roy. No, no creo que sea el mejor momento. Flaquita. Mi papá ya habló con Nelson y con don Aníbal. Y ellos están de acuerdo. Y seguramente mi mamá ya también le avisó a Victoria. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. Lo que pasa es que me agarraste en curva. Roy, no tengo cabeza para organizar una cena en este momento. ¿Qué pasa? Oye, oye, oye. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Yamari que la prepare. Entiende, Rory. Tenemos que darle gusto a nuestros papás. Con esta cena salimos de esto. Además, no se trata de una cena cualquiera. Es algo muy importante. Toda tu familia debe estar presente. Porque hoy voy a pedir oficialmente tu mano. Hoy te entrego tu anillo de compromiso. Dame un beso. Lista. Eso no fue un beso. Esta noche vienen los paví a cenar. Avísale a Yamari. No creo que estés de ánimos para recibir visitas. Ellos vienen a pedir oficialmente la mano de Niki. No puedo negarme. Será la primera vez que te sientes a la mesa con Nelson después de lo que sucedió. Así es, Tomasina. Lo que me tiene muy intrigada es por qué Nelson le dijo a Niki que yo le era infiel. ¿Por qué va a ser? Porque siempre estuvo celoso de tu guardaespaldas. Y después de ver ese video tramposo, pues su cabeza se llenó de telarañas. Por un momento llegué a pensar que se había atrevido a mostrárselo a Niki. Pero no fue así. Ella me lo hubiera dicho. Te está desgastando mucho esa situación. Sí. Lo mejor es que yo hable con mi papá y le diga toda la verdad. Además, Niki ya sabe que mi matrimonio está destruido y lo único que sigue es el divorcio. ¿Sí? Ma, ¿tú ya estás enterada de lo de la cena? Sí, mi amor. Ya me puse de acuerdo con Doris. Los esperamos a las nueve. ¿Sabes, ma? Me... Me dio como cosa. Me... Me acaba de caer el 20 de que me caso. Mijita, si no estás segura, todavía estás a tiempo de cancelarla. ¿Cómo? Sí. Es un chiste, mamá. No, no. Te lo estoy diciendo muy en serio. Mamá, ¿sabes qué? Veo un cajero y retira todo lo dicho. Estoy feliz. Yo estoy muy feliz. Muy. Muy. Estoy feliz porque me voy a casar. Es lo que yo he querido toda mi vida, con Roy. Tomasina, ¿tú le creíste? Ay, no lo sé. Es que no sé qué me pasa, Omar. No he dejado de pensar ni un solo día en Liliana. Pues te vas olvidando de ella porque esta noche te comprometes oficialmente con Nicole Balvanera. Ya lo sé, ya lo sé. Y eso no va a cambiar. Pero aunque sea por última vez, quiero ver a Liliana. Te estás clavando muy grueso ahí, Roy. Te puede resultar muy peligroso. Ya te dije que mi boda con Niki es un hecho. Pero tengo una necesidad terrible de ver a esa niña. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Hola, Rory. Ya hablé con mi mamí. Ya está todo listo, ¿ok? La cena va a ser a las nueve. Flaquita, el punto es que me acaba de surgir un pequeño inconveniente. Mi entrenador y yo tenemos una junta urgente en la Federación de Tenis. Un asunto de cambio de directivos. Este, bueno. Si quieres, podemos dejar la cena para otro día. No, 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 no. De ninguna manera, flaquita. Solo quería avisarte por si me retraso un poco. Estoy ansioso por ponerte el anillo de compromiso. Y que me digas delante de nuestras familias que aceptas ser la esposa de Roy Pavia. Yo prácticamente no traté a la mamá de la jardinerita esa, pero su muerte me afectó, Kendra. De verdad lo hizo. Por favor, muñequita, ¿cómo puede afectarte la muerte de una desconocida? Deberías de estar feliz. Hoy es tu cena de compromiso. Además, ¿no tienes curiosidad por ver el anillo que te va a dar Roy? Debes ser una joya de gran valor. No, 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 Kendris. De verdad que quizás son frivolidades. Hoy quiero hablar metas profundas. ¿Me explico? ¿No te has puesto a pensar que la muerte nos modifica nuestra manera de percibir el mundo? Ahora valoro mucho tener una mamá como la que tengo. Inteligente, linda. Ella sinceramente es la mejor mamá del mundo. Sí, debe ser. Además, toda esta tragedia me... me ha acercado mucho a... a Guzmán. Es que lo vi, pero... me siento como identificada con él. Es una empatía cañona. Es otro nivel, ¿captás? Nikki, ya escuché suficiente. ¿No te das cuenta que es una estrategia de ese trepador? Como te hiciste novia de Roy ahora que está viendo que lo de tu boda va en serio, es lógico que esté buscando otra manera de enamorarte. Tú para él significas muchos millones y va a luchar por obtenerlos. No. No, 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 no lo sé, Kendra. Mira, ¿sabes qué? El otro día le ofrecí un cheque en blanco para que se largara. ¿Y sabes qué hizo? Lo rompió en mi cara. Eso... Eso me dio un sacón de onda grueso. Por favor, ¿no te das cuenta que es una estrategia? Él no va por unos miles de pesos, va por todo. Kendra, no entiendo. Te juro que lo he mantenido a raya. Me he portado déspota grosera, pero hay momentos que es tan tierno, intenso, que... que me dan ganas de mandar todo al diablo y jugarme todo por él. Serías una idiota si lo haces. Que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares más que a la tierra en un pincel por ti.